Y en los límites de lo razonable, desearía que la defensa tuviera libertad de acción. Muy buenas noches, bienvenidos al especial de InterEconomía Televisión. Esta semana y cómo no, pues dedicado a todos esos miembros del antiguo gobierno de Mariano Rajoy que han pasado por el Tribunal Supremo, que han prestado declaración, que han, en algunos casos, han mejorado la opinión que ese tribunal puede tener sobre lo sucedido, sobre las razones de... y en otros casos, pues han añadido algo de confusión, o en fin, una impresión de que se pasaban la patata caliente de unos a otros. En cualquier caso, lo fuerte del Partido Popular ha pasado ya por ese tribunal y vamos a valorarlo con los invitados de lujo esta noche. Don José Manuel García Margallo, exministro, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Y voz discordante de tantas cosas en esos momentos y relacionadas con Cataluña que hay que agradecerles. Lo he visto como viene el toro, me parece que hoy voy a tener que ser voz concordante. Sí, bueno, o sea que si ustedes esperan las disonancias propias de Asno de algunos en ese tribunal, no sé si nos va a dar tiempo a ellas, vamos a centrarnos en lo importante que hay mucho por dónde empezar. Don Javier Vénegas, ¿qué tal? Periodista, buenas noches. Buenas noches. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Todo bien? Todo muy bien. Don Carlos Berbell, director de Confilegal, usted se pasa el día, bueno, ¿y qué voy a decir del que viene ahora? Don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, acusación en el procedimiento, usted ya vive con la toga puesta. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Don Asís Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches. Analista político, colaborador de Ataraxia, le felicito por ello porque están haciendo un trabajo muy importante. Gracias. Bueno, vamos a lo que vamos. Quizás lo más negativo de lo que hemos podido ver a lo largo de varios días de declaración, de largas declaraciones, de interrogatorio, de preguntas de unos y de otros, sea esa consideración de que, oiga, mire, es que no hubo referéndum, que algunos nos dejó bastante turulatos porque había 6.000 guardias civiles y policías nacionales allí, pasas los cuatro días del cisne buscando las urnas y las papeletas para acabar diciendo unos años después que es que allí no hubo referéndum. La primera que lo dijo, y se quedó tan fresca, Soraya Sáenz de Santa María. La Junta Electoral Central, el día 4 de octubre del año 2017, dijo que no se había producido ese referéndum y creo que es el órgano encargado de la vigilancia en relación a los procesos electorales de nuestro país. Por si no quedaba claro, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno y entonces presidente del gobierno en el momento de los hechos que estamos aquí tratando de aclarar, también lo decía, no hubo referéndum. Yo creo que lo que se convocó no es un referéndum, se intentó probablemente convocar un referéndum, pero como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central el 4 de octubre, poco tiempo después de la celebración de aquellos acontecimientos que todos conocemos, allí no hubo ningún referéndum. Bueno, eso de escudarse, dice, es que el día 4 la Junta Electoral dijo que aquello no era un referéndum. Lo que dijo la Junta Electoral es que aquello no podía tener valor de referéndum, que es bien distinto. Que a ver, hubo, hombre, ¿a qué si no? Allí no se mató a nadie, porque quien mató lo hizo ilegalmente, esto es un poco mutandis el argumento. Pero esto, en fin, no sé qué pensáis, pero a muchos nos dejó estupefactos. Perbel, tú que estabas ahí. Había una constancia en cuanto a los planteamientos, que curiosamente, quiero llamar la atención sobre una cosa que ocurrió justamente en el proceso, que fue cuando le preguntaron a Rajoy acerca de lo que había hablado la vicepresidenta. Dijo, sí, lo he visto a través de la televisión y luego rectificó. No lo llegó a decir la televisión. No, pero dijo que había visto a través de los digitales. Y ahí se paró. Bueno, jodía verlo a través de la televisión porque esta casa retransmitió íntegra la jornada. Pero hay una consonancia del planteamiento, es que es lógico, es que los cuatro, son dos, pero los cuatro tienen que decir lo mismo, es decir, no hubo referéndum y hay que negar la mayor. Porque es lógico, legalmente, porque todo es un planteamiento, todo el discurso ha sido un discurso legal. No hubo referéndum porque la Junta dijo que no hubo referéndum. Otra cosa es la percepción que nosotros tengamos, que aquello fue un montaje, fue una fiesta, lo que tú quieras. Pero referéndum desde el punto de vista legal, ellos tienen razón. No hubo referéndum como tal. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero opiniones hay. Don Ricardo. La cuestión está en que, bueno, puedes no darle un valor de referéndum, pero allí sucedieron cosas. No lo llamemos referéndum porque no tiene el valor legal de tal. Pero esas cosas que sucedieron, sucedieron por qué? Porque se producía un referéndum. Si a esto me refiero, que uno podrá decir, la Junta Electoral Central dijo que técnicamente yo no había un referéndum porque no se cumplían los requisitos. Bueno, pero allí pasaron cosas. Estamos hablando desde el punto de vista del plano jurídico. No, no, no. Cuidado, cuidado. Aquí estamos hablando del plano político. El plano jurídico que hablaron ellos, el plano jurídico es que no hubo referéndum como tal. Del plano político evidentemente hubo un movimiento y la gente fue a votar y hicieron las cosas que hicieron. El referéndum no es un concepto solamente jurídico y no podemos ponernos en la mentalidad de que lo que no es legal no existe. Es decir, se convocó un proceso para que se votara, para que se votara de una forma ilegal sobre unas cuestiones sobre las que no puede decidir ese electorado ni de esa forma y se hizo. Es decir, que no es el referéndum precisamente contemplado en la Constitución Española o en la normativa. Claro. Por eso están estos señores en la cárcel, entre otras cuestiones. Que se convocó un referéndum y que ese referéndum es no solo ilegal sino contrario a todos los derechos y libertades en España. Claro. No solo se convocó un referéndum sino que se convocaron dos. Es la cuestión. Y además, el presidente del gobierno parece que la memoria, después de tantas oposiciones o tanto leer el marca, la queda un poco afectadita. Porque se equivoca siempre en la fecha. No fue el 8 de noviembre del 14, fue el 9. Bueno, digo porque a veces uno cuando ve lo que tuvimos dice, oye, pues no sé yo. Es que es una cuestión que de cara al público es importante. Es decir, una cosa es la verdad judicial y otra cosa es la verdad. Material. Es decir, porque si es por la verdad judicial, Al Capone era un señor que defraudó. A Hacienda. Entonces, evidentemente se le procesó por eso. Pero, ¿cuál era la verdad? Que era un mafioso. Pues esto es... Un asesino. Un asesino y un mafioso. Entonces, por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista está bien la cuestión técnica. Porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Que quizá es lo que tiene de peligroso este juicio para mí. Es esa expectativa a que la ley se convierta en justicia. La ley lo que tiene es su parte técnica, sus limitaciones, sus tecnicismos. Y, por lo tanto, puede emitir una sentencia conforme a lo que puede demostrar. No aquello que no puedes demostrar. Claro, pero hasta donde yo alcanzo, y seguí bastante de cerca aquello, hubo un intercambio de cartas. En las que el presidente del gobierno ejercía su función y advertía al presidente de una comunidad autónoma. Oiga, no convoque usted el referendo. Oiga, no ponga en marcha la declaración unilateral de independencia. Oiga, no haga censo electoral. Porque es que, vamos a ver, si esto es un compendio de cosas que a mí, don Javier Ortega, me parece que muchas están por aparecer en esa sala. Porque da la sensación de que esto es valorable. Dice, no, es que como la Junta Central dijo que no era el referendo, no era el referendo. Oiga, vamos a ver, era un pedazo de referéndum. Vamos a ver, nosotros lo que vamos a hacer o estamos intentando hacer desde hace dos años en la acusación popular, y lo vamos a seguir insistiendo ahora en la condición que estoy hablando, que es de analista político, luego con la toga, que es distinto como abogado, es no caer en la trampa. Ellos nos quieren llevar a una trampa. La trampa de referéndum sí, referéndum no, votar es legal, votar no es legal. Votar es delito, votar no es delito. Y ese es el gran problema, que aquí no es el problema de que un día determinado organizasen una pantomima, una especie de referéndum, un simulacro, vamos a llamarlo así, de referéndum, o un referéndum ilegal. Es que cuesta decir la palabra referéndum cuando no existe un censo, no existe una junta electoral, no existe un control de la legalidad sobre quien vota una vez o 17 veces. Es decir, está claro que desde un punto de vista técnico-legal, desde derecho procesal-electoral, aquello se parece a un referéndum como un huevo, una castaña. Pero el gran problema, y es lo que hay que subrayar, es que no está ahí la causa del proceso. Si solo hubiera habido eso, como mucho, como mucho, nos encontraríamos ante un delito de desobediencia, por haber desobedecido a la autoridad judicial que dijo que se suspendía esa convocatoria de referéndum. El referéndum no es más que una pieza dentro de todo un entramado, dentro de toda una hoja de ruta, dentro del trabajo preparatorio durante muchos años de una organización delictiva. Fíjense lo que voy a decir. Ojalá todo el problema fuera el 1 de octubre. Ojalá todo el problema fuera que hayan votado más o menos, que fuera más o menos legal la votación. Que, mire, ojalá todo el problema fuera que un alcalde un día, como ya lo hubo, puso una urna en la puerta de él y dijo voy a votar la independencia o la autodeterminación. Pues esto es una chorrada, señor mío, y no va a ningún lado. Aquí el gran problema es que esa era una pieza más dentro de una hoja de ruta que desde el año 2012 tenía un objetivo muy claro. Se llamaba declaración de independencia y había que hacer esa pantomima para forzar internacionalmente el creer que el pobre pueblo catalán no se le ha dejado ejercer el derecho a votar. Termino con esto. Cuando repiten en la sala los abogados de las defensas hasta la saciedad, mire, y sus defendidos obviamente porque se han aprendido la lección, mire, es que votar no es delito, fue despenalizado. Yo le digo que sí, que tiene usted toda la razón, si por eso no le van a condenar, si por eso no le acusamos, si es que le acusamos por algo que es infinitamente más grave que lo que era el antiguo delito de convocatoria de referéndum ilegal. Le estamos acusando del intento de golpe de Estado que fue parado porque si no hoy una parte de España, como es Cataluña, sería una república independiente. Eso es lo que está en juego. Ministro García Margallo. Yo creo que hay que distinguir dos planos y la intervención de Ortega es bastante clarificadora. El plano jurídico y el plano político. El plano jurídico no es la primera vez que discrepamos sobre la calificación de un hecho. El referéndum del no referéndum del 9 de noviembre del 2014 se convocó como una consulta cuando el Tribunal Constitucional la nula pasa a muta a proceso participativo y aquí estamos en unas circunstancias iguales. No hay un referéndum porque el referéndum de acuerdo con la ley nacional y con la propia ley catalana de consulta requiere de una serie, de una concurrencia de hechos que nos han dado. No había censo, no había junta, es decir, no había nada para que eso fuese un referéndum. Eso es así. Desde el punto del hecho político. Yo coincido en que esto es una pieza más en una secuencia que arranca en 2012. 2012 se produce el acuerdo para la transición nacional entre Orión, Yuqueras y más en que fija una hoja de ruta. Hoja de ruta que luego se clarifica más en el famoso libro blanco. 2012, después de ese acuerdo, hay una diada en que ya manifiestan su voluntad de romper con la alegría española. Aquí lo que nos encontramos es que los separatistas lo que alegan es que hay dos ordenamientos separados sin subordinación ni comunicación. Un ordenamiento catalán, ellos dicen nosotros respondemos al mandato de un pueblo y ahí se escenifica el acto del voto, mientras que nosotros decimos no hay más ordenamiento que uno en que el ordenamiento nacional prevalece y condiciona los otros ordenamientos. Entonces, lo que estamos efectivamente es técnicamente en un golpe de Estado. La definición clásica de golpe de Estado es la del bibliotecario del Cardenal Mazarino. Un golpe de Estado es un intento de modificar o alterar el orden constitucional por un procedimiento no establecido en la Constitución. Si usted quiere el autogobierno, haga usted una iniciativa legislativa para modificar la Constitución de acuerdo con el artículo 169 y siguientes, tráigalo a las Cortes y que luego hable el soberano que es el pueblo español. Y si se modifica la Constitución para introducir el derecho de autodeterminación nos encontraremos que todo lo que venga detrás será legal, mientras eso no se produzca todo lo que hay es ilegal. Y en eso es exactamente donde estamos. Pero efectivamente es una secuencia de hechos. He recordado el Acuerdo Nacional, hay una declaración del Parlamento de Cataluña en el 2013 que dice que Cataluña es una nación, un sujeto político soberano y por tanto con el derecho a la autodeterminación las declaraciones luego son numerosísimas hasta que llegamos a septiembre en que ya se produce la ruptura formal, lo que llaman la desconexión, la transitoría jurídica, todo eso. Y esto es una pieza más, no es más que una pieza más. Pero en técnico, en términos jurídicos, lo que dice el presidente del gobierno, el expresidente Rajoy, que no hubo referéndum, es absolutamente correcto. Otra cosa es que estamos en la manifestación de un golpe de Estado que tenía que haber sido atajado y esa fue mi tesis que expuse en conferencia pública en 14 de enero del 2014 que se hubiese tenido que atajar mucho antes. Pero es otra cuestión, no es un tema jurídico. Aquí estamos juzgando otra cosa. Yo quería, perdón, no, por favor. Hay una cosa que es importante, que estamos hablando justamente de 2012. Nosotros hemos publicado en Confili Legal hoy, ayer, un artículo sobre los antecedentes. Hay un antecedente económico claro y conciso. Es el tripartito, el desastre del tripartito de ese periodo de tiempo dejó, en 2003 la deuda de Cataluña era 15.000 millones de euros. Cuando termina el tripartito, que fue en 2009-2010, es de 30.000. Ahora está en 75.000. Y un año después, lo digo porque yo hablé con una persona del gobierno en aquel momento, pasó a 41.000 millones. Entonces, el otro día Rajoy, en su intervención, cuenta que le viene a haber este más. Le dice, le viene a haber acerca del desastre económico que está habiendo en Cataluña. Claro, se une el desastre del 2008, recordemos que hubo una crisis económica fortísima en todo el mundo, pero en este país también, más lo que dejó, la herencia que dejó el tripartito. Eso es justamente lo que provoca en 2012, cuando viene a ver a Rajoy y dice, oye, que van malas cosas, tienes que darme dinero. Y Rajoy le dice, estamos en una prequiebra en este país, no podemos, espérate. Y entonces el otro, evidentemente, es el que empieza a mover, llegamos a la diada y luego llegamos al final de año con el acuerdo de Oriol Junquera. O sea, todo encaja perfectamente. Y encaja en lo que el otro día decía Felipe González en el acto este que le dieron, una especie de premio Nobel de justicia al rey, que decía, mayor deslealtad no puede haber. Es decir, no puede ser que el Estado se siente frente al Estado para romper el Estado, que es lo que ocurrió, evidentemente. Pero es eso, o sea, la crisis económica, la potente crisis económica que tenemos desde principios hasta 2008 y se junta con el problema internacional, es lo que da todo esto. Si me permites, mira, si vamos a los antecedentes, hay un libro de López de Lerma, que fue portavoz de minoría catalana, que decía cuando pintábamos algo en Madrid, me parece que se llama, que él relata una conversación en 1980 antes de Chirana y Puyol, 80. Inmediatamente después de aprobar el Estatuto del 79. Llorana le dice, no te equivoques, Jordi, una cosa es la táctica y otra la estrategia. Y nuestra estrategia es la independencia. Y entonces empieza el proceso de construcción nacional que en un momento determinado muta cuando ya empiezan a crear estructuras de Estado y ponen rumbo a la secesión. Pero el tema económico es importante y créeme que se les echaron muchas manos, entre otras cosas, en renegociación a corto plazo de deuda de los bancos, etc. 17.000 euros, bienes de euros, sí. Pero la pretensión, y ahí viene la enorme responsabilidad de gran parte de la burguesía catalana, era poner esto en marcha creyendo que al final habría una negociación que abocaría no en darles dinero para tapar deudas, sino en un pacto fiscal similar al concierto o al convenio vasco. Y cuando eso sale, la burguesía se da cuenta de que eso se les ha ido de las manos, pero ya no pueden meter la pasta en el tubo. Y el problema hoy, que es el problema serio político, es que quien está dictando la política catalana y la política española se llama Puigdemont. Puigdemont ha impedido que PdKat y Esquerra, que querían hacerlo, aprobasen los presupuestos de Sánchez. Y Torra, por orden de Puigdemont, desvela las 21 condiciones que mantenía en un cajón y obliga a Sánchez a disolver, que no quería disolver. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en un golpe de Estado continuado, que hay determinados hechos que solamente se entienden si los encajas en esta hoja de ruta, y en segundo lugar, que estamos en un momento en que un prófugo de la justicia está dictando la política catalana y la política española. Y todos estamos bailando en la música que él nos está poniendo en el tocadiscos. Ya. Ricardo. A mí me ha gustado mucho esta referencia que ha hecho Manuel García Margallo a Gabriel Nodé, que era él, el currícula de Mazerino, porque él utiliza también una metáfora. Dice que el golpe de Estado es el rayo que fulmina antes de que el trueno suene. Y lo que nosotros hemos presenciado, no en los últimos años, yo aquí quizá sí ampliaría un poco el espectro, sino en las últimas décadas, ha sido la preparación de ese rayo que te va a fulminar. Me parece, además, que en una cosa que ha hecho Javier Ortega, me he quedado reflexionando. Me ha parecido entenderle tus palabras, Javier, que tú piensas que llegó un momento en el cual podrían haber triunfado. Me ha parecido, me ha parecido entenderse. Digo, quiero, hago este hincapié porque me parece que tendemos a centrarnos únicamente en la memoria terrible de aquellos días. Pero soslayamos todos los sucesivos fallos jurídicos, fallos en el sentido de fracasos jurídicos que se han ido produciendo. Los fracasos jurídicos, por ejemplo, de la alta inspección del Ministerio de Educación a la hora de combatir el adoctrinamiento durante décadas. Los fracasos jurídicos que se han producido a la hora de perseguir conductas que fueron quedando impunes. Yo ahí salvo a José Ignacio Ver, ¿eh? Sí, sí, no, no. Después podemos entrar en... Son décadas. Quiero decir que es absurdo pensar... Si es que no entra en el fulanismo, no va a la pena. Las sentencias incumplidas. No, incluso te diría más. El final de Terrayura. Es decir, cómo terminamos teniendo personajes que han tenido una participación activa con delitos de sangre que no solamente me circunscribo al plano del cumplimiento o no de penas, sino el blanqueamiento que han tenido en la sociedad. De hecho, fíjate, te estaba escuchando en esto y estaba recordando una explicación que le di yo a unos compañeros muy brevemente sobre... Decían, pero ¿realmente hemos estado al límite de la ruptura de España? Yo le ponía un símil que los que nos gusta la montaña, a los que os guste la montaña, lo habréis vivido más de una vez. Hay veces que uno ha visto, desgraciadamente, algún resbalón demasiado cerca de un precipicio. Cuando tú observas eso, la persona está intacta, pero tú sabes que ha estado muy cerca de haberse caído. Bueno, pues ese resbalón, que no era un resbalón, que era una caída premeditada, un empujón, se paró gracias al pueblo español en las calles con sus banderas, a Su Majestad el Rey en la televisión y a un fiscal general del Estado y una acusación popular que hiciera una serie de tensiones. Si no, ese resbalón hoy era el precipicio de la ruptura de España. Y eso, alguien que no lo quiere ver porque no ha conocido realmente lo cerca que hemos estado de la ruptura. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad, luego hay más palabras, claro que sí, y además con sorpresa sobre un nuevo programa que empieza el próximo lunes. Sigue el pulso de la economía con nosotros cada día, con los mejores expertos, con rigor, con independencia. Verás como aquí lo entiendes todo. Asómate al mundo del dinero y seguro que sales ganando. ¿Cuál es el diapasón que mide las cosas que funcionan y las que no? Pues la capacidad de que ese juicio haga meditar a muchos en Cataluña. En respuesta de algunos, en Cataluña, otra vez muñecos colgados en los puentes de las autovías, como ahora van a ver en estas imágenes de Lérida el pasado 27 de febrero. Con alusiones estrictas y directamente dirigidas a ese juicio y a ese tribunal del Supremo. Esto significa, digo yo, que no hemos avanzado en este terreno. Así es. Claro, es que cuando estábamos hablando del referéndum, yo creo que, en primer lugar, a muchos de los que estamos aquí, que tenemos formación jurídica, yo el que menos de todos, pero que la tenemos, creo que nos resultaba incluso más violento que esa jornada del referéndum que al final era un acto de fuerza en las calles, nos resultaba igual o más violento los actos que sucedieron en el Parlamento aprobando leyes de desconexión, etcétera, porque los que tenemos una misma formación jurídica nos damos cuenta de que eso es una violación. El atropello. Sí, un atropello que además tiene consecuencias muy graves en una sede donde se aprueban leyes, que eso es muy serio. Pero cuando decimos que pudo haber triunfado o no pudo haber triunfado y ya sé que aunque parezca que no vamos a estar de acuerdo, es que en realidad ha triunfado en gran parte. Porque el nacionalismo ha triunfado, porque lo que ha hecho el nacionalismo, y todos sabemos que es así, es romper muchas cosas en Cataluña, romper internamente muchas cosas en Cataluña y entre los catalanes que no tienen una solución ni fácil ni corta. Hace poco leía en algunos amigos que explicaban cómo habían vivido ellos en sus casas la declaración de independencia, el referéndum, etcétera. Entonces leías a gente, a algunos amigos que compartimos, Ricardo y yo, que decía, estaba en casa, me fui al sofá, y me tapé con una manta y lloré. Y entonces me llamó mi amiga, quien sea, y me dijo, ¿has sacado dinero? Sí, he sacado dinero de tres cajeros. Y tú, bueno, esto no es una broma. Y es la culminación de un proceso en el cual, poco a poco, no es que ya se ha ido cediendo desde Madrid, sino que dentro de esto que se ha cedido desde Madrid ha significado que dentro de Cataluña, entre los catalanes, ha habido catalanes, por supuesto, que han tenido que huir, ha habido catalanes que se han tenido que refugiar en ese exilio interior, ha habido catalanes que no han podido optar a muchos puestos o a muchos trabajos en la propia... Yo tengo amigos periodistas que sencillamente dejaron de ser periodistas en Cataluña. Estos dejaron de ser periodistas porque se quedaron en Cataluña. Bueno, a ti que te voy a contar, Javier, pero quiero decir que han ido ganando. Entonces, de hecho, cuando estaban a punto de, entre comillas, de ganar, porque ya iba a quedar claro que no había resistencia posible, un millón de catalanes, es igual cuántos, salieron y no solo pusieron banderas en los balcones, sino que hicieron actos de rebeldía, miles de actos de rebeldía, como, por ejemplo, hablar en castellano en la comunidad de vecinos o decir hasta aquí hemos llegado en el momento en el que más peligroso resultaba hacer. Que sí, que sí, que sí, que todo eso es así. Pero de las declaraciones de esta semana del señor Rajoy, de la señora Soraya Sáez de Santa María y de otros, pues, sobre todo del señor Rajoy, a mí me pareció que era un poco la apología de sí mismo la que vino a hacer. Sobre todo cuando le preguntaron, dice, oiga, ¿usted qué diferencias ve entre lo que pasó el 9, que no el 8, el noviembre del 14, y el 20, el 1 de octubre del 2016, ¿no? Y entonces va y lo explica, con lo cual, oye, pues, o no hubo referéndum o tú aquí nos estás haciendo luz de gas. Escúchenlo. No era una consulta vinculante, esta sí la era. No había una DUI en su momento y, sin embargo, sí lo hubo aquí. Recuerdo incluso unas declaraciones del entonces presidente de la Generalitat que dijo que luego lo que quería hacer era un referéndum y no lo que se hizo el día 9 de noviembre. Tanto la situación era muy diferente, los antecedentes eran mucho más diferentes, lo que pasó el 6 y el 7 de septiembre no había ocurrido antes del 9 de noviembre, el año 2015, y por tanto creo que no tenía absolutamente nada que ver lo que ocurrió el 9 de noviembre con lo que ocurrió el 1 de octubre. Estamos de acuerdo, pero por mucho que hubiera mucho más diferentes los referéndums unos y los otros, ahora admite, de una vez por todas, que era una consulta vinculante y que tenía que ser tratada, y eso es lo que yo echo de menos, que alumbre el presidente del gobierno de mi país al tribunal, oiga, que estos iban verdaderamente en serio y se tomaron esas medidas por algo. No, vamos a ver, Javier, es que yo creo que si ha triunfado o no ha triunfado el proyecto secesionista, claramente no ha triunfado. No ha triunfado no solo porque hubiese la actuación del fiscal, la actuación del regla del pueblo español, es que mucho antes eso se había abortado. Para que un golpe de Estado triunfe, el golpe de Estado triunfe, si hoy estuviésemos hablando de una república catalana actor en la escena internacional, y eso ni ha ocurrido ni pudo ocurrir. Quiero recordar aquí que la labor del Servicio Exterior Español logró que ninguno de los 193 países que hay en Naciones Unidas haya reconocido a la sedicente República Catalana. Es más, que cuando presidimos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hubo una resolución de la Asamblea General adoptada por unanimidad en que se exhortaba a todos los Estados miembros a no reconocer realidades que hubiesen surgido de un acto inconstitucional y por inconstitucional contrario al derecho internacional. Y para que un golpe triunfe, para que exista una república catalana, se requiere eso, reconocimiento internacional, uno no es Estado porque diga que es Estado, sino porque la reconozcan, y el control de fronteras, población y territorio, y eso tampoco se ha producido. O en ningún caso, el golpe ha triunfado, si el triunfo del golpe se entiende una secesión de una república catalana, y no va a triunfar. Es decir, el Estado no se va a rendir jamás en una situación como esta. Y creo que eso sí lo han entendido. Y ellos sí saben que el proceso está muerto. Saben todos. Los únicos que quieren continuar con esta tensión son Puigdemán y Torra. Todos los demás, lo que les gustaría es... Es decir, el presidente de la Generalidad, que gobierna la Generalidad, es que gobierna un partido golpista, que es que parece que estamos... Que es que han sido descabezados. No, no, no. El presidente de la Generalidad es un señor que dedica a los recursos públicos de la Generalidad a apoyar a unos golpistas. ¿Esto es así o no es así? Saben que sí. Pues no han triunfado, pero vaya. Se están siendo juzgados por eso. Sí, pero el presidente de la Generalidad, ahora, el señor Torra, está apoyando con recursos públicos, con ingentes recursos públicos, ahora, hoy, hoy está apoyando a los golpistas. Está visitando... ¿Alguien ha presentado una denuncia por eso? ¿Hoy está ocurriendo eso? Que alguien haya... Hoy está ocurriendo eso. ¿Qué alguien haya... Hoy está ocurriendo eso. Yo creo que... ¿Por qué no existe? Públicamente. No, es que está, está. Públicamente. Hoy, hoy, hoy. Estamos hablando de las actuaciones de Torra. Hoy el señor Torra está apoyando públicamente, con dinero de la Generalidad, con viajes, con embajadas... Pero lo que no podemos es mezclar todo. Es decir, que un golpe de Estado triunfa porque han creado una fractura en la sociedad catalana. No hay un golpe de Estado patrocinado por un partido político en ningún país del mundo en el que se permita que el gobierno de esa parte del Estado que ha querido secesionarse sea ejercido por el partido que ha impulsado el golpe de Estado. ¿Por qué están hoy siendo sometidos a juicio? ¿Por qué está actuando la Fiscalía, la Boacía del Estado y una acusación particular? Porque el Estado de Derecho ha reaccionado y porque tiene instrumentos para reaccionar. Yo creo que una cosa... Tampoco nos flagelemos. Yo creo que las dos cosas son ciertas. En primer lugar, lo que no hay que dejar de decir hasta la saciedad es que el golpe de Estado continúa. No se ha parado. Pero eso es otra cosa. No se ha parado. Continúa. Y continúa porque, y en eso coincido con Asís, continúa porque una parte del territorio nacional está gobernada por golpistas. Y porque una parte de los que están dirigiendo ese golpe de Estado está fugado a la acción de la justicia desde Bruselas. Y porque siguen recibiendo dinero público que están utilizando. Cada vez que la TV3 hace propaganda del golpe de Estado está utilizando fondos públicos. Pero es que ayer conocimos, y ya está incorporado en la causa por esta acusación popular, 17 millones de euros que han sido desviados para el golpe de Estado. Que luego me vengan a hablar. Luego se puede juzgar en España estos hechos. Se puede juzgar y se sigue investigando que tenemos una causa abierta en el juzgado de Institución 13 que continúa, dos causas abiertas en el Tribunal Supremo de Justicia que continúan, y una causa abierta en la Audiencia Nacional que continúa, aparte de la causa especial del Tribunal Supremo. Pero el hecho de que el golpe de Estado continúa, que esto es lo que para algunos sería un motivo de cierta pesadumbre, de tristeza, porque decir, entonces al final no hemos conseguido derrotarlos, aquí es donde viene la otra parte, y es en la que tenemos que ser muy optimistas. Ellos forzaron en su estrategia, que lleva décadas preparándose, y especialmente desde el 2012, como muy bien el ministro nos ha recordado, a través de las leyes de transitoriedad, a través del libro blanco y todo lo demás. La realidad es que forzaron tanto la cuerda que se les ha dado la vuelta, y ha habido una reacción popular, y ahí es donde han empezado a perder la batalla. Se ha perdido el miedo, se ha perdido el miedo. Los españoles hemos salido a la calle, los catalanes han salido a la calle a enfrentarse, ya no son ellos los únicos que toman la calle. Se les está juzgando, pero sobre todo van a perder en las urnas, y esto que quede muy claro, van a perder en las urnas. Se les va a ganar la batalla electoral, se les va a ganar la batalla judicial, y están perdiendo mediáticamente, porque entre otras razones, y con eso termino, antes no se hablaba de estos temas, y ahora se está hablando de la gran mentira del separatismo. De cómo han utilizado los medios de comunicación con la TV3, los fondos públicos, de cómo han utilizado las instituciones. El problema es que han quedado al descubierto, el problema es que se les han quedado las vergüenzas al descubierto. Hasta ahora hemos tenido que vivir 40 años en los que se hablaba de un hombre de Estado de Puyol. ¿Y quién es Puyol? El cerebro de todo esto. ¿Quién es su alumno preferido? Artur Mas. ¿Quién fue el promotor del 9N? Artur Mas. ¿Quién ha estado en todas las reuniones, según el informe, la agenda Moleskine, el enfocad, y en todas las reuniones reconocidas por él mismo? Artur Mas. ¿Y quién es el siguiente en la lista después de Artur Mas? Pues se llama Puidemont, y el siguiente, el xenófobo Torra. Es decir, que al final estamos hablando de la misma organización, del mismo plan y del mismo objetivo. Pero el problema es que ya han quedado al descubierto. Bueno, hay una cosa, no todo es negativo, hay cosas positivas. Pero somos un gran país, somos una democracia consolida y tenemos un Estado de derechos fuertes. Es que a ver si vamos a acabar flacelando. No, no, no. También de lo declarado... Yo creo que es un poquito crítico si debemos ser. Está bien. Por supuesto. Ser crítico es una vacuna muy necesaria para las instituciones españolas. Porque yo quería añadir, permíteme, Xavier, y sin ningún tipo de alarmismo, pero yo tengo familia catalana y familia vasca, y yo vivo en Madrid, estoy como en la franja de Gaza, ¿no? Estoy viviendo en una zona... Pero sí me preocupa mucho que decimos, el hecho de que estén sentados ante los tribunales los golpistas es un triunfo del Estado de Derecho. Esa es una lectura que me parece correcta. Pero la que me preocupa a mí es decir, si han tenido que acabar aquellos que ocupan las instituciones sentados en los tribunales es porque todas las demás instituciones han fallado miserablemente. Es decir, hemos llegado a un punto que no deberíamos haber llegado jamás. Y esto sí que me preocupa, porque esto tiene... sienta un precedente que lleva... que viene del... Repito que se logró que no haya ni... haya habido ni un solo país que haya reconocido el hecho de la asistencia. Ni uno. Ni un solo niño y ni un solo niño que se eduque en su idioma materno al final del Estado. No, no, no. Eso es lo que se ha conseguido. Es que si amontonamos las cosas nos va a pasar un problema. A ver, 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 vamos por partes. No, no, pero si yo no quiero... es decir, yo no quiero hacer una apología del desastre y de la catástrofe. Lo que quiero es que seamos conscientes de que lo que ha ocurrido es de una extrema gravedad y se ha producido porque ha habido un fallo en cadena, en cadena, con las mejores intenciones. Yo no digo nombres, no me gusta el funanismo, porque si no habría que meter en el tribunal. No, no, y sería tan larga la lista que tampoco vale la pena. Yo no me gusta eso. Tienes toda la razón. Pero yo decía que no todo en esa fase declarativa de lo que fue el gobierno de Mariano Rajoy ha sido negativo o dudoso o nos ha dejado un poco incómodos, ¿no? Ha habido cosas claramente positivas. Por ejemplo, Mariano Rajoy, no sé si por interés biográfico o por lo que sea, dejó claro desde el minuto cero que se sentó a declarar hasta el último de los minutos, lo dijo muchas veces. Entonces, ellos sabían que conmigo no había negociación sobre la soberanía nacional, lo cual parece que es así y parece que... Por lo que es así. Hizo un verbo, un verbo como 15 veces. Liquidar. Liquidar. Bueno, pues como no voy a ser yo el que le reste méritos a la declaración de Mariano Rajoy, pues vamos a escucharle. Yo no negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la constitución española, ni la soberanía nacional, porque es que, de verdad, es que ¿a quién se le puede ocurrir que el presidente de un gobierno democrático pueda negociar esto? Es que esto no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo este asunto es que se sabía. Es que eran plenamente conscientes de que eso no se iba a aceptar de ninguna manera, porque no es posible. Pusieron una situación imposible a sabiendas de que se arriesgaban a eso, que es lo peor. Bien. Y además lo explicó en otro momento de la fase declarativa, de forma, pues a su manera, de una manera más clara y transparente no se puede. Es que dejé muy claras las reglas del juego. Además le dejé muy claro lo que eran las reglas del juego. Si usted quiere hacer un referéndum, eso lo tiene que decidir el pueblo español. Tiene que ir usted a las Cortes Generales. Las Cortes Generales tienen que modificar la Constitución, pero no basta con el voto de las Cortes Generales, sino que tiene que ser el conjunto del pueblo español el que tome esa decisión. Es el pueblo español el que decide lo que es España. Y no los representantes de una comunidad autónoma, ni el gobierno de España, ni las Cortes Generales, ni mucho menos un comité restringido o no restringido. Eso quedó meridianamente claro desde el primer momento. Bueno, pues desde el primer minuto. De acuerdo. Otra cosa. Dice, fui muy prudente en la aplicación del 155. Y tanto que lo fue, a algunos nos parece que hasta en exceso. Pero es que eso lo viene a refrendar incluso Urcullo en su declaración. Dice, oiga, es que el presidente a mí me dio la sensación de que no estaba mucho por la aplicación del 155. Escuchemos a Rajoy. ¿Finalmente se aplicó el artículo 155 de la Constitución? Sí, porque en las dos oportunidades que fue requerido, pues el señor Puigdemont no consideró conveniente aceptar el requerimiento que le había planteado el gobierno. Fuimos muy prudentes. Creo que hicimos un esfuerzo para conseguir el apoyo de todos. Yo creo que soy del... Pienso que un asunto de estas características, aunque mi partido tenía mayoría absoluta en el Senado, no hacía falta el apoyo de los demás. Pero, sin embargo, trabajamos para hacerlo todos de manera conjunta. E incluso, pues le dimos la posibilidad de rectificar a quienes habían tomado una decisión, en mi opinión, equivocada. Es decir, estos fueron todos los factores que al final me llevaron a tomar la decisión de plantearle al Senado la puesta en marcha ya del artículo 155. Bueno, pues he dicho que de asís. Sí, es curioso porque esto ilustra que no solo no se aplicó el artículo 155 durante los 40 años que se tenía que haber aplicado, porque no está hecho el artículo 155 para un golpe de Estado, sino para un incumplimiento de los deberes del presidente de una comunidad autónoma. No solo no se aplicó en los meses y casi años del proceso en el cual, como bien decía Rajoy, se sabía lo que había pasado, lo que estaba pasando. Pero no solo se sabía, sino que los golpistas lo iban anunciando. No, quiero decir, el artículo 155, que aunque sea otro tema, por cierto, se aprobó para no aplicarse. Es decir, nada más aprobarlo, se convocaron unas elecciones imposibilitando, de hecho, su aplicación. Pero el artículo 155 no se aplicó mientras el presidente de la Generalidad incurría en el supuesto constitucional que exige su aplicación y se esperó a que hubiera un golpe, una rebelión, una malversación anunciada. Anunciada. Todo esto fue anunciado. Unas cosas de una manera, otras cosas de otras, pero fue anunciado. Y fue el presidente del gobierno, y su declaración en estos días confirma que no fue por confabulación ni por conspiración con los golpistas, no. Fue pura y simple cobardía, cobardía política, que hizo al presidente del gobierno esperar a que se diera nada más ni nada menos que un golpe de Estado, una rebelión, una sedición, malversación, etcétera, etcétera. ¿Entonces aplica el 155? No. Para eso están previstas, a lo mejor, las situaciones de excepcionalidad y para eso no está previsto el artículo 155, cuya falta de aplicación en los meses y los años anteriores fue lo que ha hecho tanto daño en Cataluña hoy día. García Margallo. El artículo 155 tiene un determinado texto, que está copiado del artículo 37 de la ley fundamental de Bonn. El artículo 155, y tiene importancia por la discusión que se está produciendo ahora de respecto a una hipotética aplicación en el futuro, dice que cuando una comunidad autónoma incumpliese las obligaciones que tiene establecidas en la Constitución o atentase gravemente al interés general, se tomarán las medidas para restablecer la legalidad. Por tanto, tiene que haber un incumplimiento previo de obligaciones. No puede hacerse antes para prevenir que se incumplan las obligaciones. ¿La sugeres que no lo ha habido? Antes del golpe de Estado. Lo que tú has dicho es que se tenía que haber hecho antes de que se hubiesen incumplido las obligaciones. No, no he dicho eso. No ponga en mi boca eso. De acuerdo. No he dicho eso. Antes de que se diera un golpe de Estado, que no es lo mismo que incumplir las obligaciones. Antes de que se diera un golpe de Estado con unos hechos concretos que suponen un incumplimiento de obligación. Antes de ese golpe de Estado, que no es un incumplimiento grave de las obligaciones, no, es un golpe de Estado, mucho antes de ese golpe de Estado, se incumplieron muy gravemente en términos constitucionales las obligaciones de esa comunidad autónoma en muchos ámbitos. Se incumplieron, perdón, se incumplieron dos veces, en mi opinión. He escrito un libro sobre esto. No estoy diciendo ahora lo que quiero decir después de lo que ha pasado. Yo creo que antes del 9 de noviembre se debía haber aplicado el artículo 155. Un artículo 155 que yo propuse muy limitado en el tiempo y muy limitado en la extensión. ¿Para qué? Las urnas y las papeletas se estaban haciendo en una cárcel de Lérida. Lo que propuse es que se instase a la Generalitat a requisarlas y destruirlas para que no hubiese sido posible físicamente la votación, con lo cual nos evitaríamos la calificación de qué era esa votación, si era el referéndum o no. Y si no lo hubiese hecho, insisto, haber puesto los Mossos de Escuadra a los órdenes del ministro del Interior durante 24 horas para realizar esa operación. Eso sí era un incumplimiento de obligación. Bueno, pero no... Sí, 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 lo has explicado alguna vez y te lo he oído. Lo que pasa es que... No, no, es que lo he escrito, no es que lo estoy improvisando ahora. Sí, 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 lo sé. Entonces, el problema es, en septiembre se podía haber hecho, a mi juicio sí, cuando se dicta la ley de desconexión y la ley de transitoría jurídica, porque eso es un incumplimiento flagrante a la Constitución. Y después del 1 de octubre también. Incluso cuando la Declaración Unilateral de Independencia no se hubiese publicado, que ayer hubo una discusión importante si producía unos efectos jurídicos ese acto político. Yo creo que hay que moverse en el Estado de Derecho con una enorme cautela para aplicación de este artículo. Y este artículo es la otra cara de la moneda de los dos principios que inspiran un Estado complejo. La lealtad constitucional y la coerción federal. Y cuando se falla la lealtad constitucional es cuando se aplica la coerción federal. Esto en América lo hizo Eisenhower, cuando unas escuelas determinadas se negaron a admitir a niños de color, lo hizo John Fitzgerald Kennedy, etc. Incluso llevando una división aérea de transporta, me parece la 101. Y aquello no fue un golpe de Estado. Si es que un golpe de Estado no está tipificado penalmente. Un golpe de Estado se instrumenta a través de unos hechos que sí están tipificados. Sí, o sea, perdona, es que tu comparación es estupenda. Porque el incumplir la ley, no dejando, por ejemplo, a unos niños negros entrar en una escuela en Alabama... ¿Eso es incumplimiento de una ley? ¿A ti te parece eso comparable a un golpe de Estado? No, es el incumplimiento de una ley. En Cataluña se han hecho, no solo en Cataluña, por cierto, cosas muchísimo más graves y extensas que habrían justificado en muchas otras ocasiones tomar el control de extensas áreas de la generalidad. Y desde luego no por tiempo limitado. El problema, estamos diciendo claramente que el referéndum no es el problema y usted explica que es que lo que habría que haber hecho era tomar 24 horas el control de los mozos para requisar las urnas. De verdad, no es serio, el problema no es ese. El problema es que una administración no puede... ¿Que no es serio evitar que se hubiese votado? El problema es que no es serio permitir de forma continuada que una administración sea una herramienta para la construcción nacional. Y no hablo ya en abstracto de todo el tema de la educación, etcétera, sino hablo en concreto. Yo he tenido trato muy directo, usted más, ministro, por supuesto, con altos cargos de la administración catalana durante muchos años y tenían muy claro cuál era su objetivo y cuáles eran los medios para conseguirlo. Y sabían perfectamente que no lo iban a conseguir, ya que habló usted de conversaciones con ellos. Lo creían tanto que anda un golpe de Estado cuando hace 20 años decíamos que no había que... Si va a dar mi testimonio personal, yo tuve entrevistas con Artur Mas, con Oriol Jonquera, con Joana Ortega, etcétera. Sabían que el golpe de Estado no iba a triunfar porque lo que ha dicho Rajoy es riguroso. Pero si es raro con la sociedad catalana, es que la seguridad de que el golpe de Estado no va a triunfar no justificaba la falta de acción del gobierno de la nación, tanto del Partido Popular como del PSOE, que lo que han permitido es que gracias a la acción de la Generalidad se rompa la sociedad catalana. Entonces, no me justifiquen eso porque es injustificable. De hecho, creo que hay una cosa que nos podía clarificar un poco, que hay dos diferencias entre lo que ellos pensaban que podían hacer y lo que el resto de la sociedad creía que iban a hacer. Y eso nos lo han contado ellos. Cuando las conversaciones telefónicas que estaban manteniendo entre los golpistas fueron interceptadas por orden judicial, estoy hablando a partir del mes de enero, febrero del año 2017, cuando empiezan las primeras dirigencias, nos damos cuenta que ellos en sus conversaciones hay un momento determinado en el que saben que se les está investigando y cambian totalmente el discurso. Pero hasta entonces, y nos lo explica la Guardia Civil, ellos hablaban con el convencimiento de la total impunidad con la que se movían. Eso es otra cosa. Y además, venía porque hasta ahora nadie había hecho nada. Ellos creían que iban a conseguir su objetivo. Que iban a conseguir una república catalana. No porque fueran más fuertes que el Estado. Porque el tiempo les había demostrado que los sucesivos gobiernos de España no habían puesto todo el aparato del Estado para derrotarlos. Dicho de otra manera, ellos no ganaban porque tuvieran una fuerza, si hablamos en terminología militar, superior a la del Estado, que sabían que no la tenían, sino porque habían ido avanzando terreno y nadie se les había puesto enfrente. Se les había dado más competencias, se les había dado más dinero. Y estaban envalentonados. Y entonces hacían listas negras, que por cierto, fue nuestro partido el que logró pararlo. Las listas negras de jueces. Estaban desviando cantidades ingentes de dinero. Estaban construyendo una, como ellos llamaron, estructuras de Estado paralelas y lo estaban haciendo con la mayor de las tranquilidades. Porque veían que nadie lo hacían. Y tan es así, y esto es importante, y cuando se estudia este periodo de la historia, nosotros tenemos una foto, donde tenemos puestos los despachos, a Carles Pizuñer, a Luis Salvador Tenesá y a Santiago Vidal, y tenemos debajo de la foto un gracias, así de grande. Gracias porque se fueron de la boca. Y en una serie de conferencias contaron todo lo que hemos venido viendo desde enero del 2017 hasta hoy. Absolutamente todo lo que en ese momento nadie sabía, ni la propia Guardia Civil, que lo fuimos descubriendo después. Y porque hubo registros y porque se descubrieron pendrive, como el que acaba de sacar a la luz pública la policía cuando lo ha desencriptado. Ellos tenían todo preparado desde el año 2012. Y nosotros nos creíamos ingenuamente que no lo iban a poder hacer. Y ellos estaban convencidos que sí, porque el Estado no estaba reaccionando. Y cuando tú ves que el Estado no reacciona, avanzas mucho más rápido. Te creces. Bueno, Ortega, tienes que marcharte. Se nos va Javier Ortega Smith, tiene que leerse la parte que le queda del sumario, y estar en forma el lunes, porque esto ahora ya va de lunes a jueves. A viernes. A viernes, perfecto, así acabaréis antes. Pero la cuestión es, ha habido un elemento positivo esta semana, y es que alguien, alguien, ha ido y ha hablado de algo que los españoles estábamos deseando. Ha habido violencia. Dice, oiga, es que no la han visto. Claro, es que llevábamos unas semanas escuchándolos a ellos, que ya la cosa era bastante heavy. Por ejemplo, lo dijo Soraya Sáenz de Santa María. Dijo, oye, ha habido violencia. Dice, es que no la han visto. ¿Cómo que no ha habido violencia? Bien, lo vamos a recordar y de ahí nos vamos a publicidad. ¿Cuál es la razón de su conocimiento sobre esos choques a los que ha hecho referencia de septiembre y octubre del 2017? Perdóname, ¿choques? Dice, ¿los actos violentos? Sí. ¿Se está refiriendo a eso? Pues, en primer lugar, las informaciones del ministro del Interior, de la acción del gobierno y las imágenes que todos vimos por televisión. Esos hechos violentos, la primera información que tuvimos era que lo veíamos en televisión como toda España, sin perjuicio de que cuando se producen circunstancias de alteración del orden público... Tengo una pequeña aportación a darles que apoya su tesis. Y es que, después del 1 de octubre, altísimos cargos de Esquerra Republicana, que no era Oriol Junqueras, debatían entre ellos cómo les contamos a los nuestros que esto no puede ser, que nos hemos embalado. Por ejemplo, esto lo cuenta muy bien un libro que acaba de aparecer, que se llama No todo vale. Un libro del que fue el hombre, el letrado mayor del Parlamento de Cataluña, uno al que no le hacían caso nunca. Se llama Antoni Bayona y este, por ser un tío educado, que ha cobrado del Parlamento muchos años, y no lo va a decir con unas frases coloquiales. Dice, los líderes independentistas actuaron con inconsistencia. Ignoraron absolutamente lo que les decía. Oiga, que ustedes no pueden hacer esto de la ley de transitoriedad, pero ¿dónde van con esto? Oiga, que ustedes no, pero vamos a ver qué cabeza cabe. Y tal como llegaban los informes, la Forcade y los otros, que estaban embalados absolutamente, pues los rompían. Bueno, por eso viene muy bien que tanto Soraya como Mariano Rajoy le digan al tribunal algo que, por cierto, ya creo que saben, hubo violencia. Ese hubiera sido también un buen momento para aplicar el 155. Cuando ves que una comisión... No hacía falta, con la Ley de Seguridad Nacional va a estar. Bueno, pues cuando ves que una... Y no se se va a ir al Senado, es un decreto del presidente. Pero cuando ves que una comisión judicial con 25 fornidos guardias civiles y una enviada del juzgado no puede disponer del acto de libertad mínimo de salir de un edificio público, es decir, del Estado, porque la Consejería de Junqueras también lo era, y hay unos tíos en la puerta que dicen se llamar morsus de escuadra, que no hacen nada por impedir el destrozo de los coches, el robo del armamento, de la documentación incautada, en fin, un desastre descomunal en un acto que es evidentemente un acto de violencia. Yo me alegro mucho de que por fin empecemos a hablar en ese tribunal de algo que hemos visto todos, que no nos tienen que contar. Estamos cayendo sobre todo en la trampa del 155 para la educación, que es un tema central. Va hasta el artículo 27 que te da la alta inspección. Las leyes de bases, porque no es competencia excluyente. Basta el artículo de la homologación de títulos, porque el que homologa la expedición de títulos homologa el contenido. Y basta lo que han dicho los tribunales del 25% en materias troncales. Lo que hay que tener es la voluntad de hacerlo. ¿Qué es lo que quiso hacer José Ignacio Ver? Por eso le echaron y pusieron a Íñumen de Digo, que no se atrevió ni a pedir la casilla de quién quería que sus hijos... Todo iba muy bien en la escuela catalana. Esta descripción que has hecho, al margen de las consideraciones jurídicas, desde un punto de vista político, hace doblemente preocupante la situación. Es decir, estos instrumentos jurídicos los ha tenido el Estado durante décadas. Siempre. No, no, desde que se aprobó la Constitución. Por esto digo que yo en esto estoy muy de acuerdo con Javier Guinegas, que por encima, digamos, de la tranquilidad de que hay algunas instituciones que han resistido el golpe, etcétera, junto con esto, creo que esto nos debe mover como sociedad, además del aspecto estrictamente procesal del juicio, nos debe mover a una reflexión como sociedad sobre los instrumentos de los que disponía el Estado, inutilizados durante décadas. Y permíteme que añade alguna cosa. Deliberadamente, diría, no tanto por falta de voluntad política, sino por voluntad política de no utilizarlos. Sí, yo siempre cuento... No, simplemente, disculpa, es muy breve. Yo voy a ir un poquito todavía más allá, porque estoy viendo que hay una convocatoria electoral el 28 de abril y hay un ruido ensordecedor, porque parece que estamos ya de campaña electoral, porque parece que España vivimos permanentemente de campaña electoral, lo cual tampoco no es muy bueno, pero me preocupa mucho porque hay puestas unas esperanzas también exageradas en la convocatoria electoral. Y me explico, porque el resultado son minciertos, las elecciones, el pueblo soberano decide lo que mejor le parece. Me preocupa mucho porque, en el fondo, todo esto depende de una voluntad política. Es decir, las leyes, los organismos están ahí para aplicarse, pero lo que hace falta es la voluntad política de hacerlo. Es decir, esa voluntad política, con todos mis respetos, yo creo que ha brillado por su ausencia durante décadas, por las razones que sean que yo más o menos conozco unas cuantas, pero no voy a extenderme. Y no existe esa voluntad política. Y ahora vamos a unas elecciones en las cuales este juicio está muy bien, porque dictaron las sentencias, pero el problema va a seguir estando ahí, queramos o no, porque es la dinámica de las últimas décadas. Entonces, si no hay un resultado electoral, o no aparecen unos agentes políticos después de esas elecciones, con legitimidad suficiente y con voluntad política para aplicar todo lo que resulta que tenemos en el arsenal para defender nuestros derechos, porque, en el fondo, son nuestros derechos, yo creo que sí, realmente, en cierta forma, no quiero ser catastrofista, pero quiero llamar la atención y dar una voz de alarma de que o esto se coge al toro por los cuernos de una vez, y voy a decir un taco, pero lo digo normal, o tenemos un problema con... Como usted es un optimista, le voy a fastidiar la cosa, todavía es peor, puede ganar Pedro Sánchez, y caso que gane Pedro Sánchez, tiene un par de cosas en la mano. La más importante de todas, para reproducir la mayoría de la moción de censura, es dar el indulto, que es la gran exigencia, dice, ¿por qué no se aprueban los presupuestos? Pues no quieren los independentistas, y no quieren por qué, si les damos de todo, porque para ellos todo es nada, lo único que les interesa es el indulto, comprometerse con el indulto cuando sea posible, con lo cual la situación aún es peor. Sí, yo hay una cosa que repito mucho, o dos cosas, una me la habéis oído seguro, una que los políticos tienen una función pedagógica importante, entonces se ha hecho una intensa pedagogía en España durante 30 o 40 años, de que la aplicación de las leyes era una cuestión negociable, negociable políticamente, y no solo esto es la aplicación de las leyes, sino el propio uso de los mecanismos para depurar de nuestro sistema leyes inconstitucionales, de forma que se pactaba la retirada de leyes, de recursos ante el Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, es que, claro, yo siempre cito, me perdonáis que me repita, en un debate en el que se planteaba qué soluciones se podían aplicar en Cataluña, en fin, ante lo que estaba ocurriendo, estoy hablando de un debate hace cuatro o cinco años, o quizá tres, y yo dije, bueno, yo creo que habría que empezar por aplicar la ley, y entonces mi oponente me dijo, hombre, no seas extremista. Claro, esto, que a mí, yo lo he contado muchas veces, algunas veces con una forma jocosa, otras no, es muy claro, es decir, no solo en los políticos, sino ya en el pueblo español, en la mayoría, en mucha gente, en mucha gente, dejémoslo así, esa idea de que un político o un partido puede, por su interés electoral o por su interés general, porque cualquier cosa que hacen los políticos siempre es por nuestro bien, puede decir que no va a aplicar las leyes, no, es que usted no es libre de no aplicar las leyes, ni siquiera se ha sido elegido por el 40, el 50 o el 80% de los votos. Estamos de acuerdo. Y eso no... Estamos de acuerdo. Hubo un punto para que el tribunal se empape de la gravedad de la situación en el que la vicepresidenta entonces, Soraya Sáenz de Santa María, admite que estuvieron valorando la posibilidad de un estado de sitio y que si no se aplicó fue por no recortar libertades. Vamos a recordarlo. Los estados de excepción y estados de sitio pueden comportar la suspensión de derechos, de derechos fundamentales. Y yo creo que era mucho más oportuno actuar respecto a los que habían incumplido gravemente la Constitución que, de otra manera, perjudicar a los ciudadanos de Cataluña que también nuestro objetivo era preservar y preservar su convivencia. Bueno, eso hay muchas cosas más que hemos visto a lo largo de esta semana, algunas de ellas muy sorprendentes. Por ejemplo, hay una cosa que nos podíamos haber ahorrado si no fuera por esta especie de apología de sí mismo que ha intentado Mariano Rajoy. Dice, oiga, ¿qué más da si hubo mediadores o no? Si no fracasaron todos. Dice, no, no hubo mediadores. Y se pone absolutamente estupendo en que no hubo mediadores. Recuerden a Mariano Rajoy. Había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron y supongo que habrán querido hablar también con otros. Mucha gente, políticos y no políticos, los atendí a todos. Créame que escuché a mucha gente porque era una situación importante y porque creo que era mi responsabilidad que han sido muchos los que han querido intermediar y los que han intermediar, no, hablar, preguntar, interesarse, pero mucha gente. Bueno, no sacaron nada en claro del interrogatorio a Rajoy, pero en cualquier caso el que vino a resolver fue el Endacari Urcullo, que fue al tribunal y dijo, sí, sí, yo solo llamo a Rajoy o para pedir cosas para el País Vasco o para mediar por otros que encubren intereses que me pueda convenir. Eso no lo dijo, eso lo digo yo. Pero lo que dijo fue bastante crudo. Escuchamos a Urcullo. Todo se estaba yendo de las manos. Le dije que entendía que había que medir mucho los pasos que se pudieran dar en orden a no provocar situaciones que condujera a una fractura social y el presidente del gobierno español me contestó diciendo que en lo posible haría lo mínimo y que cuidaría lo máximo en todo aquello que se hiciera. A las 14 horas de ese día 26 de octubre él me comunicó lamentando que las personas que estaban en la Plaza San Jaume concentradas manifestándose se le estaban revelando que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts per si y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas que era lo que yo le sugería para intentar evitar también la aplicación del artículo 155. Bueno, es que más que un mediador está contando que es un consejero matrimonial porque ofrece la solución los términos de la ruptura y en un punto de la declaración reconoce que Puigdemont me pidió que si esto no es un mediador ahora encima va a parecer que defiendo a los nacionalistas vascos que ya es lo que me falta pero claro hasta ahí podíamos llegar ellos solos lo hacen bastante bien pero fíjate que hay un punto de lucidez en una cosa que dice hay un momento en el que él dice la cosa se estaba yendo de las manos a mí este punto a efecto es incluso del juicio me parece importante porque se llega a una situación en la que una vez tienes a las masas en la calle controlar esto es muy difícil la historia contemporánea está llena de episodios en los cuales siempre hay alguien que está convencido de que al final una vez los sacas luego los puedes volver a meter y es como el dentífrico una vez sale del tubo de la pasta luego no se puede volver a la industria bueno eso me recuerda a Ceauchescu en Rumanía se organiza una manifestación para apoyar su persona cuando estaba derrumbándose la Unión Soviética bueno alguien llama a Drácula se organiza el lío monumental lo tienen que sacar en helicóptero y lo matan a él y a su mujer yo estoy con una navidad que es es un auténtico disparate respecto a la voluntad de aplicar o no aplicar las leyes yo era miembro de Unión de Centro Democrático Unión de Centro Democrático en el País Vasco literalmente nos barrieron liquidada liquidada pero ellos no ganaron y es verdad que hubo un cambio y ahí voy a dar la razón cuando después de la muerte de Miguel Ángel Blanco la sociedad vasca sale a la calle eso cambia y por tanto yo creo que hay que salir a la calle y estar en la calle mediación volvemos otra vez al término mediación la mediación internacional requiere que tú medies entre dos sujetos que ocupan la misma posición que tienen el mismo peso político eso fue John Hume en Irlanda porque estaba la República de Irlanda por un lado y el Reino Unido por otro aparte del gobierno regional de Belfast aquí no hay dos gobiernos que ocupen una posición similar en un estado complejo hay un gobierno que tiene la superioridad porque es el gobierno central o el gobierno federal y los estados federados y no por tanto mediación en términos internacionales no lo hubo como no ha habido relator especial cuando yo me enteré de que y se lo dije al ministro de Exteriores pero como aceptas siendo ministro de Exteriores que usen el término de relator especial que tú sabes lo que es habla de Borrell de Borrell relator especial es una persona designada por el Consejo de Derechos Humanos para investigar una situación de violación de derechos entre otros países están en Eritrea en Somalia en Haití en Corea hasta 43 bueno quiero decir que aquí las palabras se están manejando con mucha alegría y eso es lo que me lo que me preocupa mediación no hubo que ha habido lentitud en la aplicación de los derechos vuelvo al tema del País Vasco la posibilidad de ilegalizar partidos siempre estuvo se creyó siempre que si se ilegalizaban los partidos la reacción social iba a ser tan violenta que iba a ser el peor el remedio que la enfermera que pasó que llegó a Aznar y dijo se acabó cerró y te metió en la cárcel a la mesa de Rivata y ahí empezó el descalabro no pasó gran cosa no pasó gran cosa yo creo que en política el único pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra es no mandar y yo creo que cuando tienes una situación tienes que actuar y tienes que aplicar las leyes y de eso no me puedo acusar no soy sospechoso de no haber dicho lo que creía que tenía que hacer en contra por ejemplo de algunos de los miembros del gobierno bastante significativo algunos que hemos visto hace un poco ¿no? Asís sí lo que ocurre es que cuando se dice que cuando se aplica por primera vez la ley en el País Vasco porque lo que se estaban ilegalizando eran brazos políticos de organizaciones terroristas no otra cosa y se dice que todo el mundo decía hombre pues no es verdad lo que pasa es que los pocos que decían yo estaba entre ellos pero no es yo no soy relevante pero los que decían que evidentemente no pasaba nada con aplicar la ley sino que eso sería bueno a corto y a largo plazo y no pasaba nada en fin eran éramos o eran acallados pero en todo caso yo creo que la declaración de Rajoy que es a eso a lo que vamos es decir ha mostrado dos cosas uno que efectivamente no ha habido una mediación y que el presidente del gobierno Rajoy y la encargada la vicepresidenta del gobierno encargada formalmente cuando nombraron a cuando el último gobierno de Rajoy yo lo dije inmediatamente en Twitter seguro que otros muchos lo dijeron a la vez la han nombrado ministra para Cataluña la ministra para Cataluña que era Soraya de Santander María no en ningún momento expresaron su voluntad de negociar la soberanía nacional pero sin embargo hicieron una cosa no peor pero de second worst que diríamos que es dejar que las cosas siguieran evolucionando esa discusión no quiero reabrirla sobre si era posible que triunfaran o no triunfaran bueno ahí está digamos el factor que introduce Ricardo de que bueno hay cosas sobre todo cuando desatas fuerzas digamos incontrolables pues eso se sabe cómo empieza pero no cómo acaba pero lo que sí sabía el gobierno y yo creo que fue una responsabilidad muy grande la que cometió con su inacción lo que sí sabía es que los separatistas los golpistas estaban dispuestos a chantajear con el mayor delito que se puede cometer en un estado que es el golpe de estado la subversión del orden constitucional para conseguir otras cosas sí para conseguir otras cosas pero es como es como para que nos entiendan los no juristas es decir no es lo mismo matar que no matar pero si yo en mi voluntad interna no tengo la voluntad de matar a una persona que tengo aquí pero le amenazo con matarle si no me entrega por ejemplo sus bienes estoy cometiendo un delito muy grave y es muy discutible repito que lo que empieza como una amenaza de muerte no se convierta claramente en asesino hay una cosa que es importante en el planteamiento del comienzo del juicio en el cual tanto Van Denide como Jordi Pina Van Denide el abogado de George Junqueras y de Raúl Romeva y Pina de Turul y Sánchez plantea en el primer momento que lo pusieron sobre la mesa y dije bueno esto ya es poner las cartas sobre la mesa es ir a de alguna forma impugnar la investigación que hizo el juez Juan Antonio Ramírez en el 13 en el juzgado 13 de Barcelona en el Supremo me han dicho que es la base de toda la historia que es decir cuando él aparece el día 20 como Superman no solamente por aquí se está haciendo referencia a la intervención en la en la consejería de economía es que son 40 sitios diferentes y fueron 16 detenciones que se produjeron ese día eso cambia todo a partir de ese momento todo cambia es decir incluso incluso Mazza está aliviado en un momento dado porque presenta la querella pero claro dice y esto y acordaos que había 700 y pico alcaldes que estaban inmovilizándose y demás con el palito exactamente y eso eso salvó todo y es que tiene muy claro muy claro entonces en este juicio que van a por a por Ramírez Unger a por su instrucción porque se acaban con la instrucción acaban con Enfocats acaban con Moleskine acaban con todas las pruebas y esto se queda de nuevo Carlos en ese momento hay una anécdota que es que en ese momento le llaman a Soraya de Santa María sus contactos en la Generalía diciendo que nos están deteniendo no sé que nos estáis deteniendo Soraya de Santa María no sólo no conoce como es lógico la operación judicial sino que de alguna manera le desbarata sus negociaciones que repito no eran unas negociaciones sobre la liquidación de la soberanía nacional de acuerdo pero seguía negociando con quien estaba amenazando con liquidarla y eso es una gravísima gravísima irresponsabilidad de Soraya y de su jefe permitidme introducir una declaración que merece explicación yo creo que aporta elementos novedosos a este asunto y es la de Artur Mas escuchenla y ahora la valoramos cualquier escenario en el cual se pudiera llegar a producir algo de violencia por parte en este caso de la intervención del Estado era orillado con el ánimo de evitar cualquier atisbo de violencia en Cataluña el Estado tenía mecanismos suficientes para desde un punto de vista jurídico desnaturalizar el referéndum a riesgo de que el referéndum se celebrara y tuviera como tuvo un enorme impacto político pero teniendo en cuenta los poderes naturales del Estado porque iban a hacer algo de forma tan poco inteligente que podía llegar a dar toda la vuelta al mundo el mandato era muy claro y que por tanto ante la imposibilidad de dialogar no se decidió parar máquinas ay si hubieran escuchado atentos los guiones de Elena Francis que por cierto era un hombre hija mía decía Elena Francis en las relaciones con tu pareja vale más ponerse una vez colorada que mil veces amarilla pues mira sin ninguna hay una cosa curiosa en torno a él es la primera víctima de la apertura de la caja de Pandora en 2012 hace el acuerdo de los Junqueras a partir de ese momento son dos años más pierde el control y al final el camino en que se ha quedado está inhabilitado hasta el año que viene hay una cosa que aquí no hemos hablado para nada pero que está de fondo en toda esta historia en todo el proceso en la calle el movimiento de la gente y demás se ha dado la manipulación de las masas de acuerdo con un manual que se llama de la dictadura de la democracia escrito por Jim Sharp que es un filósofo estadounidense que es el presidente del Albert Einstein Institute son 198 puntos fundamentales para destruir una dictadura vale esta es la primera vez la primera vez que se aplica en una democracia como una española en este caso los 189 puntos yo he calculado que hay como ciento y pico hicimos un reportaje en torno a ello ciento y pico puntos en los cuales dice bueno que lo está clavando la historia esta se aplicó en Ucrania si se aplicó en Ucrania también por ejemplo es más es que lo tradujo la genitat y lo tiene colgado cualquiera puede en cualquier momento bajárselo y a través de lo que son los twitter y demás no importa que tengan cerrados los quirófanos se gasta el dinero público en traducir al catalán el manualito de la subversión Ricardo yo creo que hay que recordar dos cosas que quizá no traemos lo suficiente al debate público el primero es que esta idea de rechazo de la violencia era una idea que si en algún momento prevaleció desde luego se eliminó pronto del discurso porque quienes lideran la agitación y la movilización de las masas que son las pretendidas organizaciones de la sociedad civil de hecho brazos articulados de los partidos nacionalistas y en particular recuerdo a la CUP la consigna que transmiten es la contraria la furgo es el procés tiramos la furgo por un barranco y ahora mambo y el mambo era la ruptura por la vía de los hechos luego hay otra cosa es cierto que ellos hacen y si no recuerdo mal creo que no recuerdo si era creo que Sánchez el que el que habla precisamente de Jim Sharp lo que pasa es que la doctrina de Jim Sharp asume una cosa que es muy complicada de explicar en un contexto democrático asume que debe haber víctimas y que cuantas más víctimas haya más cerca está el objetivo final de conseguirse claro cuando lo que lo que plantean no no aquí se trata de evitar a toda costa que haya víctimas recordemos a Rovira diciendo nos amenazaron y nos dijeron que habría muertos etcétera aquí quienes asumen y quienes crean la situación de violencia son los nacionalistas son los separatistas quienes ponen en marcha esas tácticas asumiendo que puede haber víctimas y despreciando que las haya son los separatistas Javier yo no sé si creo creo mucho en lo de los manuales sinceramente porque los manuales están todos muy bien no funciona funciona si no bueno es la siloviki que había antiguamente en la unión soviética un poco es el mismo manual y lo utilizaban en todo pero que yo no les creo tampoco tan tan doctos como para seguir un manual no si bueno pero si no es por la a mi es que no creo mucho creo en la niebla de la guerra que lo he dicho antes es decir aquello en que un soldado simplemente porque no se hace bien un zapato y se tropieza durante una operación todo se va al garete y se monta la mundial es decir eso ocurre mucho demasiado a menudo y está muy estudiado a McNamara también recordaros de la guerra de Venda la que nos lió la que lió allí el hombre con todo su control de los datos y con su control de la acción política en todo momento a mi lo que me preocupa es sencillamente que estamos en una situación en las que hay un adversario por llamarlo así que tiene una fuerte determinación una fuerte determinación y un objetivo un incentivo muy fuerte que es la independencia la independencia porque lo que quieren es tener su propia justicia primero para exonerarse ellos mismos es decir eso es lo que quieren lo que pretenden y además que se encuentran frente a un a un adversario que no comparece que constantemente no comparece es decir que ellos necesiten muertes o no necesitan muertes o que les viene bien que haya sangre seguramente me acuerdo que las primeras horas de la intervención de la policía para que no se pudiera votar las primeras fotografías de los policías pegando los cortes de vídeo llegaron a todas partes del mundo a la velocidad de la luz y ahí no había ningún mecanismo de control de la propaganda o un plan de contrapropaganda por parte del servicio exterior lo estuvimos haciendo nosotros varias personas desde twitter en inglés intentando porque había llegado a diferentes medios que lo estaban rebotando a New York Times a eso se llama la piel del silencio que es Eliezer Neumann que es una socióloga alemana que dice que si el contrario no dice nada el que está aquí pues ocupamos el campo hubo españoles que estaban en Bruselas que son que están ahí conozco a varios que ellos por propia iniciativa aún estando en las instituciones ahí en Bruselas en representación de España se dedican a intentar contrarrestar eso porque yo estuve hablando con periodistas y periodistas mujeres, hombres y ellos tenían en ese momento una percepción de que en España lo que había era una represión salvaje eso es lo que ellos estaban poniendo en las redes rebotando en las redes es decir ahí la guerra de la propaganda estaba perdida completamente perdida desde el minuto uno por incomparecencia por incomparecencia y nos costó por lo menos tres meses levantar aquello que luego es cuando empiezan a recapitular los medios quiero decir con esto perdón para terminar es que el manuales está muy bien pero el problema es que hay bajo mi punto de vista y dicho con todos los respetos creo que hemos vivido en una irresponsabilidad mayúscula mayúscula desde las propias instituciones yo lo digo con todo el dolor porque me considero una persona que quiero creer en las instituciones creo en la democracia y me gusta y respeto mucho a mi país ministro yo creo que hay que ¿por qué es el complejo de Rajoy? yo quiero relativizar el término de la incomparecencia podéis ir a internet y veréis colgado si no lo han retirado desde principios del 2012 una guía para la convivencia democrática que era obligatoria para embajadores consules y todos los representantes en el exterior para salir inmediatamente a contraatacar eso se hacía todos los viernes en el ministerio de exteriores yo me recorrí el mundo y hablo de mi experiencia personal ¿os acordáis de la vía báltica? la vía báltica se terminó cuando yo estuve tres veces en los países bálticos y dije España está aprobando sanciones contra Rusia que le perjudican a su economía para haceros un favor a vosotros cualquier broma sobre Cataluña reconsideraremos si pedimos o no la retirada esas sanciones tuve una entrevista con Salmon yo no discuto esa acción diplomática lo que discuto es la guerra de la comunicación la incoparecencia de la institución la guerra de la comunicación es parte de las instituciones la que yo viví no se perdió hasta 2016 hasta 2016 no hubo yo no quiero censurar a nadie pero tengo que decirlo objetivamente como analista y porque lo he vivido en el día a día es decir los datos son que se tenía ni un solo artículo en medios de prensa que no fuese contestado inmediatamente por los embajadores hablo hasta 2016 el resto no lo sé que la comunicación no está ahora allí es que ese es el error de base es que estaba allí en exteriores hasta que dejó de estar y pasó a la vicepresidencia no, no, no estoy hablando de exteriores es que la comunicación no está en los artículos de prensa yo estoy intentando como Rajoy salvar mi gestión política son complementarios a la comunicación los artículos de prensa son complementarios a la comunicación y de hecho los fenómenos que ya son virales de la comunicación en redes le puedes pedir que barra la esquina que tiene atribuida vamos a una pausa hay que tomar conciencia del problema el gran problema es si hay si triunfa o no una mutilación de España ese es el gran problema y que debemos aprender de todo lo que se ha hecho mal es evitar por supuesto pero hay que intentar evitar que la sociedad catalana siga avanzando hacia el separatismo la convicción que tienen ellos y eso sí que me costa es que generacionalmente van ganando es decir hay una frase que dicen en Cataluña te bautizan con la señera y te entierran con la estelada entonces lo que hay que evitar es que haya una votación en una elección legal autonómica sin que tengan un 70 o un 80% y eso es lo que tenemos que hacer y ahí entra la comunicación y no puedo estar más de acuerdo que en los últimos tiempos la comunicación fue una auténtica catástrofe cuando no brilla tratamiento del 1 de octubre fuera fue una derrota en toda regla cuando no brilla por su ausencia nos vamos a publicidad tan solo unos minutitos bueno quizás ustedes en sus casas si han seguido los interrogatorios de los testigos en el tribunal supremo hayan tenido la impresión de que se van pasando la patata caliente de unos a otros no yo eso no era mi competencia no yo eso pregúntenle al maestro Armero el maestro Armero llegará no sé si será Pérez de los Cobos o si será el jefe de los Mossos alguien tendrá que decir cosas evidentes ¿quién dio la orden de? porque si no nada queda claro Zoido el que era ministro del interior fue a declarar y dijo cosas muy importantes escuchen la primera lo de exceso no lo comparto creo que fue una actuación proporcionada dada las circunstancias que concurrieron en ese día bueno yo no fui pregúntenle al maestro Armero yo en todo caso el dispositivo el que controlaba el dispositivo yo no fui si dijo una cosa medianamente clara que la pudimos ver todos que está bien que la vaya y la cuente allí el ministro del interior demonios ¿no? bien ¿cuál es? que los Mossos no cumplieron con lo que habían pactado ante un referéndum que había sido declarado ilegal ante un referéndum donde se estaba propiciando anunciando alentando a la participación sabiendo que tenían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los Mossos de Escuadra pues la verdad que el dispositivo que parece que se puso pues era totalmente insuficiente y a las pruebas me remito si en lugar de los 6.000 y algo 7.000 Mossos de Escuadra hubiese estado el número de Mossos que siempre se suele establecer que es el número de 12.000 y al que hubiesen estado apoyados por 6.000 hombres más de fuerzas de seguridad del Estado y además incluso otros miembros de la policía o de la Guardia Civil que hubieran estado eso es lo que yo en ocasiones he pensado que si no hubiera sido totalmente distinto no parece que tenga muchas dudas sobre la existencia del referéndum desde luego sobre lo que no tiene dudas sobre el tema de los Mossos ya era hora que alguien fuera allí y les contara algo de la realidad pero aquí estamos hablando de un proceso por un golpe de Estado o por una rebelión o por una sedición pero la persona por ejemplo el mozo el policía autonómico catalán que fue grabado ayudando a los votantes a cargar las urnas ese señor no ha tenido ningún problema yo no conozco su nombre sin embargo el policía autonómico catalán que dijo la república no existe idiota está siendo víctima de un expediente disciplinario a esto me refiero cuando digo que de alguna manera si seguimos castigando a los leales y premiando a los que ayudaron al golpe están a mí a mí aún me parece corta la versión que da a zoido porque podía haber contado lo hemos visto todos y es que aquí esto se ha retransmitido en directo había mosos de escuadra que llegaban a los colegios y decían bueno me han pedido que les pregunte si van ustedes me tiene que decir que no dice no bien pues nada pasaré a la una a la una lo volveré a preguntar eso lo hemos visto todos hombre que los mosos de escuadra han jugado un papel absolutamente clave en todo esto y dejando pasar a los otros con órdenes que luego habrá que decir ahí quien dio las órdenes de cargar porque habrá algún abogado listo entre los de los independentistas o no no lo sé Carlos pero alguno habrá listo que les diga oiga y cómo es que a partir de las 12 del mediodía ya no hay intervenciones policiales es evidente que alguien les dice alto que os habéis pasado es evidente pero bueno no se dice porque en fin no ha llegado el momento procesal adecuado pero en cualquier caso ya es hora que se ponga en claro el papel de los mosos y alguien debería yo creo que es deber de de integridad el decir oiga el responsable máximo del despliegue policial allí soy yo y me acuerdo y me acuerdo de colea es una moza de escuadra que lleva que lleva de guerra contra contra su propio cuerpo es constitucionalista está pidiendo que reintegrarse o integrarse en la policía nacional lo lleva muy mal y otro día hablando con ella me decía está casada con un sargento también de los mosos de escuadra y dice mira el problema que tenemos aquí es que 60% 60% de los mosos de escuadra son independentistas claro claro y lo que hagan ellos por ejemplo en redes y a mí me están mandando continuamente tweets de mosos que forman parte de cdrs que forman parte de cdrs y lo pone nada más en los tweets y funcionarios que van de forestales de uniforme de bomberos de uniforme de mosos de uniforme y van a las manifestaciones y no pasa nada y lo que decías tú Asís y dice la desolación que tenemos la gente que que somos españoles y que somos catalanes nos sentimos abandonados terriblemente abandonados porque aquí no hay un plan para restituir justamente el Estado el Estado central el Estado existe es el Estado entonces no hay un plan y lo que están provocando aquí es que nos marchemos y se está marchando cada vez más gente y eso ¿cómo se hace? ¿cómo se hace para que la gente que son catalanes y que son españoles y que quieren seguir viviendo en su tierra no se ven expulsados y que nadie vaya pero no puede haber un plan y que nadie vaya hemos tenido no puede haber un plan porque toda ha sido una catástrofe tras otra con perdón es decir cuando la moción de censura se tiene que ir que bueno pues con todas sus limitaciones era menos malo que Pedro Sánchez con los aliados que tenía el gobierno que han dejado acosar prácticamente como está o peor y ahora nos vamos vuelvo a lo mismo vamos hacia el abismo del 28 de abril que es decir es que el problema es un problema político y es una gravedad una gravedad extraordinaria lo voy a poner sobre el tapete aunque sea un hecho reciente y que no tenga que ver con lo que se sustancia en el Supremo el señor Kim Torra acaba de inventarse un departamento a medias en presidencia a medias en justicia para empezar a contratar gente en el Tribunal Europeo de Justicia que defienda este asunto allí y eso lo hace con dinero público y eso si me he enterado yo y ha salido publicado seguro en alguna en algún medio de comunicación tampoco ha recibido la oportuna reprimenda de quien tenga que decirle oiga no se anticipe porque usted está dando por hecho la sentencia de este juicio o qué usted está administrando dinero público para defender a unos tíos que dieron un golpe de Estado con dinero de todos a lo mejor del FLA bueno del FLA quería yo hablarles porque quizás el que estuvo más claro en sus descripciones fue Cristóbal Montoro el ministro de Hacienda el ministro de Hacienda explicó que primero el control era mensual pero como era ineficaz y le hacían la pirula mes sí y mes también pasó a ser semanal y que cuando también descubrieron que les hacían pirula en el control semanal pasó a ser un control absoluto me río yo del control absoluto pero en cualquier caso vamos a escuchar a Montoro contando que por siete veces mandó papeles con indicios a las fiscalías a la general del Estado y a la del Tribunal de Cuentas cuando se detecta algún tipo de irregularidad en esas investigaciones se denuncia que es lo que hace el ministerio de Hacienda y Función Pública durante el año 17 hay hasta cuatro denuncias de la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Fiscalía General del Estado y otras tres denuncias a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas bueno Montoro es un hombre con muchos años de experiencia y no se caracteriza por sus expresiones coloquiales ¿por qué mandó eso a la Fiscalía? pues porque veían lo que él no puede llamar de otro modo indicios indicios de delito indicios de prevaricación indicios de malversación indicios de delito evidentemente se están utilizando recursos públicos en un fin que ha sido declarado ilegal judicialmente por tanto para mí a mi entender obviamente porque las calificaciones le corresponde al tribunal existe motivo claro de prevaricación bueno aquí pego velas a ver recuerda recuerda que en su momento el juez Yarena con el informe de la Guardia Civil decía no aquí hay un millón y pico de malversación y demás y salió en su momento Montoro y dijo no no lo tenemos todo controlado y aquí no hay ningún problema es imposible es imposible en julio luego Rajoy en su intervención habla de que no son siete envíos sino nueve y dice y en la segunda parte ahora yo no puedo responder si aparte de todo esto ellos tienen algún historia en el presupuesto y han detraído de ahí esos fondos a ver de qué estamos hablando han cambiado el discurso completamente es que esa es la clave no me voy a ir para atrás pero hubo una ley de estabilidad económica no aprobada pero preparada por cierto por técnicos bajo el anterior gobierno Mariano Rajoy y aprobada por el primer gobierno Rajoy bajo la cual de hecho estaba diseñada no solo la intervención de las cuentas de Cataluña sino seguramente las de alguna otra comunidad autónoma se pensó entre otras para Murcia incluso para Valencia pero quiero decir que se ha estado destinando muchísimo dinero público para actividades ilegales el proceso y el golpe de estado en particular efectivamente ha tenido partidas pero además es que era evidente porque aunque no se dedicara dinero abiertamente a la preparación de la sedición sin embargo si se hacían declaraciones políticas que eran compatibles digamos con esa actividad entonces era verde y en botella lo único que tenías que hacer que era pues dejar de jugar al gato y al ratón e intervenir no un informe mensual o semanal de las cuentas sino intervenir directamente la gestión económica de la Generalitat de Cataluña pero no por un capricho sino porque evidentemente se estaba utilizando como una herramienta para un golpe de estado tienes que entrar dentro y empezar a apartar funcionarios porque si no no tienes ningún control porque basta con que haya en la maquinaria tres o cuatro funcionarios que sean que sean acordes con el secesionismo y ya te revientan la maquinaria te la echan a perder bueno creo que el papel de la acusación de Vox fue muy elegante para con el Partido Popular porque a Montoro bien pudieran haberle preguntado si recibió órdenes para favorecer a través del FLA a los golpistas y tratar de impedir con ello que llegáramos al fin del referéndum y no se hizo casi mejor casi mejor no conocer algunas cosas que están en las orillas de este procedimiento 7.000 millones sí sí por eso lo digo porque claro es una gran elegancia en no tener que sonrojarte por algunas de las actitudes que han tenido lugar al tiempo que eso que se está juzgando que es tremendo algunas actitudes judiciales don Ricardo yo le voy a preguntar usted que va a menudo al Supremo si esto es normal va un cupero un tío que lo echaron de las CUP porque no les convenía porque les parecía poco radical lo que fuera se llama Antonio Baños es el primer líder que conocimos de las CUP luego conocimos eso de las carreras serán siempre nuestras las calles serán siempre nuestras ahora parece que digan los tribunales de justicia también serán nuestros porque ese tío llega allí va como testigo lo citan comparece lleva el lacito se le cae pero bueno eso da igual y le dice no no es que yo vengo aquí pero a estos que son unos fachas unos ultras y tal no les voy a contestar y entonces el terrible Marchena terrible Marchena sentado como una especie de una especie de dragón que echa fuego por la boca y tal le dice mire no vamos a ir contra usted esto ya es un exceso porque vamos no le pasa a nadie en el supremo uno que llega allí y dice no voy a vengo como testigo pero a este no le contesto bueno dice no vamos a ir contra usted pero sepa que usted está obligado a contestar la actitud de Marchena ahora lo van a ver sulfura tanto a Luciano Varela que está sentado como a su derecha pero muy lejos que da golpes en la mesa y que entonces aturdido Marchena dice bueno vamos a hacer un receso de cuatro minutillos a ver cómo sorteamos esto para ese momento Marchena ya se ha ofrecido hacer de intérprete entre las preguntas de Javier Ortega y las respuestas del tal Baños veanlo porque no tiene desperdicio vamos a ver le ha propuesto la acusación popular como testigo en consecuencia tiene usted que responder a las preguntas que le formule la acusación si me permite señoría yo me negaré a contestar no, no puede que sí sí que puedo no, no puede bueno pues no pienso contestar las preguntas que me haga no, no escúcheme escúcheme ese derecho solo lo tiene cualquiera de los imputados cualquiera de los acusados cualquiera de los procesados bueno cualquiera que va allí y le dice al magistrado en plan vacilón mira que sí que puedo hombre que sí que puedo sale con el gorrito de imputado y por la puerta estrecha que es la que va a los conductos policiales pero bueno aquí esto se ha querido y ha habido ha habido formas de actuar ahí que el tribunal yo creo que se pasa en la prudencia y se pasa en las buenas formas y tal por ejemplo Rufián y Colau véanlo porque la verdad es que es un disparate reiterando con muchísimo respeto al tribunal que me parece una vergüenza que ustedes estén aquí como partido xenófobo racista vamos a ver señor Rufián por favor no tiene sentido que repita lo que ya ha dicho y que el tribunal le ha escuchado y que ha quedado grabado yo estoy dispuesto a responder todas las preguntas por respeto a esta sala y por respeto al derecho de defensa pero si necesito trasladarle al tribunal mi incomodidad profunda por tener que responder a un grupo de extrema derecha que creo que amenaza derechos fundamentales entonces esa incomodidad se la tengo que tratar ha quedado constancia si es tan amable responde a las preguntas del señor Letrago o sea don Ricardo yo voy mañana al supremo a declarar como testigo y le digo al juez que me siento incómodo y te enteras y me entero pero bien enterado y lo de Rufián que empieza a calificar a unos y a otros déjame Chavé igual bueno esto quizá incluso se lo te enterarías más porque en este juicio se está haciendo una interpretación generosa y yo creo que tiene sentido que se haga de lo que se llama la policía de estrados y la obligación de guardar sala la obligación de conducirte en la sala de vistas con ciertas normas de decoro y yo creo que se está haciendo una interpretación generosa se están permitiendo cosas que probablemente en la mayor desde luego en un juicio por un delito por un delito común de delincuencia común bueno yo te garantizo que no hay un testigo allí que se siente y diga yo a este no sé qué y empieza a dar sus opiniones sobre las partes lo que pasa es que al mismo tiempo y yo creo que Marchena si está sabiendo llevar dos cosas que es esa flexibilidad e incluso una corrección formal con una severidad que puesta en el contexto no se le escapa al espectador hay un momento que no ha salido en este corte pero quizás se pueda rescatar ahora o en otro momento hay un momento en el que la percibe apercibe y explica que viene a hacer un testigo al juicio y dice usted viene aquí a dar razón y a explicar a ayudarnos a nosotros a explicar lo que conoce lo que ha percibido por los sentidos esta parte si tú ves el lenguaje no verbal el tono de la voz el movimiento de la mano impone es decir no se le escapa la severidad propia de un presidente que tiene que moderar el debate luego yo creo que hay otra cosa hay un trato en todo caso cortés pero diferente entre el testigo que viene y que de alguna manera sobre todo los que tienen un trasfondo político al que hay ciertas manifestaciones que casi uno dice uno entiende que se pierde más tiempo evitándolas o tratando de evitarlas que permitiendo que se graben y se graben y punto que la que tiene con los profesionales hay profesionales a los que ha corregido con todos los respetos pero ni uno más cuando él entendía que se estaba hay uno en concreto bueno a Baños le ha metido 2.500 euros de multa y le va a decir que vuelva para acá pero hay uno concretamente hay uno que ha sufrido los rigores porque mi opinión personal es que no es abogado es político es decir le ha dado hasta en el Bevis es decir hay preguntas insidiosas preguntas inútiles preguntas inducidas capciosas las ha cumplido todas y hay un momento en el cual el presidente le ha dicho bueno lo estoy diciendo con toda cordialidad pero no es cordialidad y entiéndame usted y el tono con que se lo ha dicho el otro ha plegado velas pero es que hay un problema también muy gordo es decir no solamente ha rectificado a OMS ha rectificado a Pina ha rectificado a Bandeneide ha rectificado a todos incluso a Fiscalía a la Fiscalía a la Abogadad del Estado y la Abogadad del Estado los ha rectificado y decirle vamos a ver usted no puede hacer una inducir una pregunta como lo está haciendo lo siento mucho aquella aquella forma de interrogar antigua y no es más cierto que eso es deconstitucional completamente bueno les ha corregido a todos lo cual te planteas sobre la calidad de esta gente es decir hay un nivel de improvisación en el interrogatorio muy gordo y a mí eso me preocupa perdóname así dejadme que termine de decir una cosa que me gusta decir y me gusta porque además sé que Xavi me va a dejar decirla se está dando a los acusados en este juicio un trato que la mayor parte de los acusados en el derecho penal español no pueden ni imaginar no quiero decir con esto que se les trate mal pero la flexibilidad que se está permitiendo las manifestaciones aquí hay testigos que por un lado dicen yo no tengo ningún interés o no tengo ningún vínculo personal con nadie ahora bien he venido para ayudar Rufián dice directamente a mí me han pedido una de las defensas que yo venga aquí yo vengo porque entiendo que puedo contribuir esto la mayor parte y dar su opinión sobre las partes esto la mayor parte de los testigos no lo pueden ni concebir Hay un momento en el que protesta creo recordar que la fiscal protesta porque dice hombre que me responda a algo que tenga que ver a la pregunta interrogando a un imputado y entonces dice hombre pero tendrá que ver algo tendrá que tener alguna relación la respuesta con la pregunta y Marchena dice no la respuesta no tiene por qué estar relacionada con la pregunta sino que tiene que responder a lo que el acusado considere más conveniente es un poco excesivo porque el acusado tiene derecho el imputado tiene derecho a no declarar a no responder o a no declarar contra sí mismo a responder pero hombre si empieza a recitar la vida del sueño es posible que le diga mire por favor hágalo por escrito lo que sea bien pero es verdad que está ejerciendo o intentando ejercer una labor pedagógica Marchena yo creo que los españoles saben más derecho procesal ahora que antes y ocurren cosas muy curiosas fijaos estamos viendo nadie ha hecho referencia a ello a mí me resulta completamente alienígena lo que estoy viendo cuando van a declarar hay dos mesas hay una mesa que es la mesa de los procesados y han montado yo te lo preguntaba digo chicos hay montado una mesita ovalada que dice si es la mesa de los testigos con agua con agua pero cuando cuando hemos tenido una mesa vamos a ver para empezar la ley de enjuiciamiento criminal dice que declara de pie vale pero el tribunal puede decir con policía de estados para dejar que sea que declara usted sentado y demás es porque lo dice el tribunal pero colocar una mesita al lado para no estigmatizar porque es la historia a los que vienen sentándose en el mismo sitio que los otros eso ya es de una pulquitud ¿verdad? impresionante déjame que cuente una anécdota tienen el vasito de agua esto solamente se daba hasta donde yo sé pero bueno creo que lo conozco en el tribunal de cuentas cuando en el tribunal de cuentas hay una vista es en la única instancia en la que tú tienes una jarrita con agua por si te toca hablar mucho hasta ahora y ahora la tienen y ahora la tienen los testigos claro uno ve el lenguaje no verbal de Gabriel Rufián el tono de Gabriel Rufián sentado en la mesa con el agua y con la jarrita y lo que le falta es el café ministro yo creo para entender lo que está pasando es decir este juicio tiene dos valores añadidos es un juicio normal primer valor añadido es que es verdad que las defensas creen que esto terminará en un tribunal europeo y están predeterminando esto para llegar a las mejores condiciones posibles y segundo y más importante esto tiene una repercusión política innegable es decir si estamos buscando analogías hay que recordar el juicio de Fidel Castro después de de Moncada que termina con la historia me observará Marchena es perfectamente consciente de esto y yo entiendo que en lo que es discrecional del tribunal esté esmerando la exquisitez y la elegancia para no dar más bazas que de las que ya tienen a los separatistas que están siendo juzgados entonces a mí lo que está haciendo Marchena me parece bien el tribunal también está haciendo una cosa muy importante a ver lo que estamos viendo no solamente es lo primero de todo no es una señal para los medios de comunicación lo que estamos viendo es la copia judicial que luego después van a ver en Estrasburgo esa es la clave por ejemplo hay una cosa que tú no vas a ver en ese juicio y son planos de escucha de los abogados cuando otro está declarando puedes haber a lo mejor un paneo con el tribunal esos son los que se apoyan en la barra sin ninguna compostura cosa que en ese tribunal no puede hacer nadie más hay una cosa por ejemplo que nos sacan que es muy importante que es el público no hay nada de público todo es superaséptico ¿por qué? porque están pensando justamente lo que dice el ministro están pensando en Europa cuando llegue a Europa y digan bueno señores esto va contra los derechos es para contra el proceso debido a ver es que más transparente es que en Europa hay solamente dos países que hacen lo mismo que España o sea España y Gran Bretaña ni Alemania ni Francia ni Italia ni uno de los países tiene un servicio como este de comunicación que da la señal y que graba y demás como hace España o sea en qué momento en qué momento el tribunal supremo introdujo justamente esa posibilidad y que todo el mundo lo viera que parece que es la gran ventaja que tiene en estos momentos nadie puede acusar a España de hacer un juicio inquisitorial pero en todo caso bueno quiero decir que la alarma de muchos ante la tolerancia o supuesta tolerancia de Marchena con las declaraciones políticas que lo han sido de los imputados con los mítines que han dado ha sido duro ha quedado unos tajos sí sí pero quiero decir que no a lo que voy es que esa impresión de tolerancia lo que está diciendo es algo que hemos comentado antes o que ha comentado Ricardo en realidad lo que está diciendo Marchena es oiga no importa los imputados y sobre todo de delitos gravísimos lo que van a decir es yo no he hecho nada y para adornarlo van a decir además no solo no he hecho nada sino que soy un héroe de la patria catalana y he sido reprimido por las durísimas fuerzas represivas españolas pero eso no importa después un momento hay un momento en el cual Marchena le dice al abogado principalmente los abogados vamos a ver los abogados si no es abogado está usted hablando desde el punto de vista político esto es váyase al punto de vista judicial y convénzanos a nosotros sí lo que usted por donde estoy yendo no va a ninguna parte eso es una ayuda por lo tanto vamos a ver reconduzca con mucha mano izquierda y el abogado tiene narices que pegar velas y reconducir por eso por eso da la impresión de que algunos imputados han declarado pensando en su propia responsabilidad penal en cómo eludirla y otros y otros han declarado pensando no sé muy bien en qué en su en su posición interna dentro del movimiento independentista o en otras cuestiones pero que el verdadero juicio entiéndeme empieza cuando se empieza a en la fase probatoria de verdad de verdad me refiero a cuando se interroga a los testigos que tienen obligación de contestar a todos y de decir verdad de cuando se se aportan pruebas de todo tipo este es el verdadero juicio menos menos espectacular que un golpista dando un mitin en un estrado pero los los no te creas lo de Rufián ayer tuvo momentos hay un momento en el que el presidente del tribunal le dice a Gabriel Rufián se pueden decir muchísimas cosas pero usted no está aquí para decirlas ni siquiera está mucho menos para hacer le dice es una frase dura para hacer dictámenes jurídicos le dice y a la Colau cuando le preguntan sobre cuál era su papel en el cuál era su estado y cuál era su papel en el estado y dice ¿a qué se refiere a mi estado civil o al estado? hay una célebre anécdota de un político catalán al que está asombrado ante la incapacidad de uno de los señores ilustres diputados y pregunta y este qué méritos tiene dice es que habla siete idiomas dice ya pues en siete países diferentes descubrirán que es un idiota bueno pues yo estoy aterrorizado ante que en el tribunal europeo vean que mi gobierno tenía las cosas tan poco claras que en mi gobierno se pasan la patata caliente de unos a otros y que nadie dice sí, eso se hizo había que hacerlo y es correcto lo que se hizo en términos generales porque había una impedimenta a que los agentes del orden público cerrasen ese colegio esto que es así de claro no lo ha dicho nadie en ese tribunal se han dicho eso sí algunas otras barbaridades como por ejemplo no puedo no renuncio a ella la de Cuchar reivindicando a su madre murciana óigalo yo soy hijo de una murciana yo también soy medio español yo yo soy un preso político no soy un político preso y junto con mi compañero Jordi Sánchez que hemos entrado en la prisión por el hecho de ser activistas sociales y no políticos a la diferencia es que yo de todo lo que me está hablando el ministerio fiscal no tengo un conocimiento en profundidad del número de las leyes o de las no leyes pero porque yo no participo de la vida a vida del día a día de la vida parlamentaria y no es porque bueno me gustaría aclarar a propósito de Murcia yo no tengo nada que ver con Murcia técnicamente hablando pero me siento obligado a hacer dos apuntes uno Pau Guish Pau Guish es un compañero periodista catalán que ha escrito un libro que se llama El hijo de la africana su madre era de Cartagena su padre hizo la mili en Cartagena y la conoció se casaron y se volvieron o se el hombre el quinto se volvió a Vic donde nació el amigo Pau Guish y escribe esta novela porque en la familia en el barrio en el mercado en la calle a él lo conocían como el hijo de la africana Cartagena bueno dicho sea de paso este republicano este es un punto de xenofobia lo que tiene aquí pero no lo tengan no tengan la más remota duda y además tan redundante y tan republicano como que en tiempos de la guerra civil y por tanto de zona republicana Barcelona dos caballeros bueno de caballeros igual es un exceso durruti y escaso decidieron poner un arco de mampostería en la rambla de la torrasa que separaba Barcelona de Hospitalet ese era el Nowerland y ahí pusieron en el arco aquí empieza Murcia y si eso lo hicieron en tiempos de la república será que estaba más que probado entonces y ahora y en el ambiente de lo que es la república esto de la xenofobia que son murcianos como que son murcianos pero pero que este es el que propone una republiqueta catalana donde que la cosa del alma es el origen de tu madre el origen tuyo pero que pero que es esto pero que inmundicia así es si si y yo soy medio español decía si si pero insuente lo admite con asco incluso claro 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 no pero algunos muchos muchísimos catalanes se sorprendían diciendo medio español que quiere decir cuál es cuál es la otra mitad que no es española la murciana claro es que es que esto es es un racismo es una es lo tienen en el alma y les sale no es solo una circunstancia sobrevenida que el mayor representante de nuestra patria mayor representante moral ilegal porque encarna al estado sea un un hombre guapo apuesto y de 1,95 y que mide 1,95 metros y que y que el racista presidente de la generalidad el el máximo representante del estado en Cataluña que es un un racista xenófobo y que apoya a los golpistas pues sea un tipo torpe retaco que no ha entendido una palabra de derecho y que y que lo más probable es que con esa afirmación Jordi Cuchar se haya sentenciado como hipotético de nuevo presidente de Unión Cultural porque no le dejarán serlo tiene la sangre condenada ¿en qué año se fundó Unión Cultural? porque lo sabes Javier Javier ¿en qué año se fundó Unión Cultural? es muy antiguo es de finales de los 60 claro de finales de los 60 de 1967 y tiene esa impregnación de Puyol con aquello de los andaluces no tienen alma y todas esas cosas y cuando no se hablaba catalán en Cataluña porque estaba prohibido yo les puedo enseñar algunas películas del año 43 por ejemplo el año 43 en las que por supuesto entre sí hablaban en catalán los que eran catalano parlantes la cuestión lingüística afortunadamente con la cuestión lingüística del procedimiento si si ha habido cierta cierto orden pero la la cuestión de fondo a mi juicio en todo esto de medio español etcétera es por una parte el secuestro de la alta cultura catalana el secuestro de una parte fundamental de la cultura española y su instrumentalización que es la lengua podemos recordar la figura de Tardá que hace de la lengua un símbolo que solo pertenece a una parte de la sociedad catalana a unos nacionalistas pero ha pasado también con Pau Casals han convertido a Pau Casals en un símbolo de la reivindicación nacionalista por otro lado no es tanto xenofobia en general es odio hacia España y hacia los españoles porque el problema no lo tienen con un señor que ha nacido en Marruecos o con un señor que ha nacido en Ecuador el problema no lo tienen con estas personas Albano Daltefachín nació en Argentina por poner un ejemplo y hay destacados líderes nacionalistas Pisarello por ejemplo que no nacieron en España no es un problema no es un problema de xenofobia en general no es un problema de odio a España la asimilación consiste precisamente en mostrar su odio a España lo que quiero decir es que lo que se está lo que se ha estado pero yo recuerdo cuando estuve por ejemplo con mi hijo la primera vez que mi hijo estaba en Barcelona porque quise dar una vuelta con él hace unos años y sencillamente uno se fijaba en detalles tontos que parecían no importar como por ejemplo cuando te subías en un autobús turístico yo le dije mira como no has estado nunca en un autobús turístico es una buena cosa porque un gribús sí y entonces claro pero está muy bien está muy bien para la primera vez que visitas cualquier ciudad y entonces la grabación estaba contando la opresión histórica desde el siglo XVIII a la es la impregnación amigo eso es un clásico en Euskadi que estábamos hablando de esto gran parte de la gente de ETA venía de rentería pasajes etcétera que eran núcleos de gente que venía de otra parte de España y para intentar ser aceptados se pasan al radicalismo y eso explica el triunfo de Podemos en las últimas generales ellos votaban a Erri Batasuna para que los aceptasen y cuando encuentran algo que es igualmente antisistema se pasan no tenemos tiempo para más tenemos que dejarlo aquí muchas gracias a ustedes cinco por venir a entretenerles a todos ustedes a los que también les agradezco su interés y su fidelidad al programa nos vemos el próximo sábado muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.